Duarte Quiroza al 3400, esquina Gaona, ahí donde ven justamente en esa ventana ayer a 11 y 30 de la mañana, un DN aproximadamente 3 años como ustedes ven, prácticamente no tenía lugar, estaba paradito en la ventana luego se rodilla, los vecinos alertan a la policía, bajan justamente el sargento primero Sandra Márquez y el sargento Nelson Ordóñez, junto con un camionero salvador, lo pudieron rescatar hablamos con los policías, hablamos con ellos que accionaron con estos ángeles de la guarda nos cuentan esto Salvador, bueno realmente un salvador, porque accionaste ante este nene que estaba asomado en esa ventana pero a punto de cagarse, ¿cómo fue? Bueno yo estaba circulando por ahí, yo hago repartos y vi la situación, la gente muy desesperada y miro para arriba y veo la ventana con el nene ahí, así que me bajé rápido y fui a ayudar lo primero que hice fue tratar de ayudarlo a uno que estaba arriba, era como una terraza que después de ahí venía la casa de este nene y él estaba en el segundo piso así que gritándole, ayudándole un poco Pude ver la ventana, realmente el espacio donde estaba era mínimo Sí, la verdad que un espacio muy chico, la pared muy vertical, sin demasiadas cosas para agarrarse y bueno, mucho riesgo ¿Qué hiciste? Bueno, estaba un policía, había otro vecino que estaba tratando de ver, de llegar al lugar pero bueno, tenían cuatro metros para arriba, ¿cómo hicieron? Sí, estaba el vecino y un policía y habían subido un banco, un banquito y bueno, yo subí a colaborar porque veía que estaba complicada la cosa y ellos se subieron al banco y desde ahí me levantaron como pudieron y llegué a la ventana ¿Qué te encontraste adentro de la habitación? O sea, llegaste a la ventana, ¿lo tiraste para adentro al nene? Sí, lo introduje a la habitación y había una cortina cuando logro acomodarme un poco más yo porque estaba medio agarrado, medio mal me fijo, corro la cortina y fijo y estaba el padre despertándose por los llantos del nene que se había largado a llorar y bueno, sin entender nada porque yo me estaba metiendo por la ventana y el hijo llorando Bueno, ahí me imagino sorprendido el padre, se había quedado dormido Sí, se había quedado dormido y bueno, lo sorprendí yo ahí mismo ¿Le explicaste? Sí, sí, le expliqué, le costó un poquito entender la situación por un shock mismo y bueno, después logré que me abra la puerta de abajo y salí, ya estaba la policía, estaban todos Bueno, felicitaciones, un salvador realmente Bueno, gracias, gracias, no hay de qué